Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Erray y hoy les quiero mostrar la ubicación de un talismán que es muy bueno y no sé por qué no lo busqué desde un principio que es este de aquí, bueno no lo puedo buscar desde un principio porque se consigue en una parte lejana pero sería un talismán muy bueno que es talismán con dragón perlado, nosotros vamos a buscar el más 2 aumenta la negación de daños que no sean físicos si ustedes ven a la derecha de la pantalla les puedo mostrar lo que aumenta en azul al tener el talismán, lo ven? así que este talismán es muy bueno y vamos a ir a buscarlo les muestro donde me encuentro ahora mismo que es en la gracia copa del árbol hierático ya he subido un vídeo de cómo llegar aquí, lo voy a dejar en la descripción es una zona final del juego, pero si ustedes ya están por acá pues no estaría mal conseguir el talismán entonces les voy a mostrar el recorrido desde esta gracia de aquí como le he dicho ya varias veces, aquí hay que tener mucho cuidado es una zona un poco peligrosa, sobre todo por esos que tocan la trompeta porque nos tiran unas burbujas que nos hacen mucho daño y dejamos caer por aquí tengan cuidado con las hormigas y sobre todo tengan cuidado por aquí porque hay unas plantas y nos meten putrefacción y tengan cuidado también con esas burbujas porque quitan mucho, la verdad es que quitan mucho cuando estemos en esta parte de aquí como esas escaleritas nos tenemos que dejar caer por aquí encienden la gracia y por aquí tenemos que derrotar a unos enemigos porque si no no nos van a dejar ir por el talismán tranquilamente y los matamos molesta la espalda mejor y este de aquí tenemos que subir por acá vamos a este y esperemos a todos esos de acá al que tenemos que vencer es a ese delante o ustedes van corriendo y cogen el talismán rápidamente como ustedes quieran es ese de ahí el talismán está detrás de él o sea ustedes pueden ir corriendo y lo cogen y ya está pero yo lo voy a matar voy a intentar pillarle la espalda ya ven lo que quitan no sé si me daba algo bueno y aquí está el talismán que hemos venido a buscar talismán con dragón perlado más 2 lo muestro rápidamente que es este de aquí aumenta enormemente la negación de los daños que no sean físicos y si ustedes ven a la derecha pueden ver cuánto me aumenta que la verdad es bastante y nada chicos eso ha sido todo espero que el video les haya ayudado si aún no tenían el talismán síganme para más contenido del derrin espero que estén súper bien y hasta la próxima